Si se trata de dar un paseo en bicicleta, practicar senderismo, fotografiar aves y paisajes o conocer los programas de manejo para conservar las reservas estatales de Morelos, el Área Natural Protegida Sierra Montenegro es el sitio ideal. Es tan grande que su superficie de más de 7.000 hectáreas de selva bajaca lucifolia, bosque de galería y bosque de encino, que abarca 8 ejidos de los municipios de Tlatizapán, Yautepec, Emiliano Zapata y Jutepec. Aquí conviven en armonía más de 590 especies de flora, hongos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La sierra está protegida por el gobierno de Morelos y por los dueños y poseedores de la tierra a través de proyectos productivos como criaderos de iguana negra. El objetivo de esta UMA es para conservación y preservación y próximamente también para el consumo de carne de iguana. Es tan importante que nos ofrece servicios ambientales como la presencia de manantiales, recarga de acuíferos, belleza escénica, retención del suelo, entre otros, además de ser refugio de especies con importancia ecológica y ambiental. Sin embargo, está amenazada por el crecimiento urbano, la apertura de nuevos caminos, la acumulación de basura, aperturas de zonas de cultivo y pastoreo, caza descontrolada y extracción de recursos no maderables. Por eso, es importante que generemos conciencia a favor de su cuidado y protección. En el gobierno de Morelos estamos convencidos de ello, por lo que en coordinación con los dueños y poseedores de la tierra, implementamos proyectos productivos como las ciclovías. Nosotros ofrecemos la renta de bicicletas. Si es que no tiene bicicleta, nosotros le proporcionamos a cambio de una cooperación de 50 pesos. Y si traen su bicicleta, les decimos que nos ayuden con 10 pesos. Les hago abiertamente a todos los que son aficionados a rodar, que nos visiten. Apiarios, educación ambiental y vigilancia. Este tipo de proyectos son unas alternativas de producción local, donde los visitantes o la gente de la población prefiere o preferiría comprar una cactácea con diverso colorido que sacar del área natural protegida. Esta producción de cactáceas pertenece al ejido de Temimisingo, que está inmerso en la Reserva Estatal Sierra Montenegro. Es del municipio de Tlatizapán. A estas unidades de manejo se les tiene que dar un seguimiento puntual y seguir apoyándolos como secretaría, impulsándolos a seguir conservando nuestros recursos naturales.